¿Te importa que me siente contigo? Oye, ese tío quiere... Oh, no, perdona. Tú. ¿Por qué no te piras? Vas a distraerle. ¡Hola! ¿Por qué has venido aquí? ¿No has venido con tu novio? No, estoy aquí con mi... mi madre. Me caí, me paré. El sol es muy peligroso. Mamá, te estás pasando. Solo aquí. Necesitas un poco aquí. Salvamos esta noche. Emily, no pienso salir por la noche. Eres una cobardica. Irse a beber con un hombre en un país extranjero es una gran irresponsabilidad. Necesitamos vivir una aventura. ¿Dónde demonios estamos? En la ruta panorámica. ¡En la ruta panorámica! ¡Ay, madre! ¿Cuál es tu número, PIN? Uno, dos, tres, cuatro. Por el amor de Dios. Iba a cambiarlo. Voy a sacarnos de aquí. ¡Mamá, vamos! ¿Crees que ese hombre se podrá poner bien? Le vi los sesos. ¿No podrías animarme un poco? No sé cómo dejé que me convencieras para venir aquí. Debería haberte escuchado. Shh, shh, eso es genial. Pero tenemos que salir de aquí. Vale, vale. ¡Mamma mía! ¡Tenemos que pelear, mamá! ¡Lo tenemos controlado! ¡Mamá, eso ha sido increíble! Tú me has metido con las pibas equivocadas. Eso. Voy a hacer la cuenta atrás. Por favor. Cien. Noventa y nueve. Yeah! ¡Gracias!